Porque el gobierno provincial presentó un programa preventivo y de salud. Sí, el control de salud para cada uno de los internos. Esto fue en el penal de Bolón Surmer. El gobierno presenta este programa de telecardiología para personas que están privadas de su libertad. Es un método de control de salud utilizando recursos tecnológicos de última generación. Estuvo presente en el lugar la ministra de salud de la provincia, quien también se refirió a otros operativos que se están llevando a cabo en Mendoza y también otros que se vienen como la vacunación antizarampianosa y también que, recordemos, esta empieza el próximo sábado. Escuchamos a la ministra. Una actividad sumamente importante porque le acercamos a todas las personas que residen a los internos de las cuatro penitenciarías de la provincia de Mendoza, a la que le hemos otorgado cuatro electrocardiógrafos para poder hacer estos electros, evitar que los internos se trasladen, vayan a los hospitales y vamos a hacer los electros aquí. Van a ser leídos, en principio, por el departamento, por la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud y después vamos a sumar al hospital central. Nos comentaban que tenemos un promedio de 30 personas mensualmente, más o menos, que había que trasladarlas a los hospitales con lo que conlleva, desde el punto de vista de seguridad, toda la estrategia para trasladarlo, pero también lo que significa para nosotros como establecimientos de salud recibir a las personas y realizarles estas prácticas de los electros. Pero independientemente de toda esta eficiencia que tenemos mejorando lo operativo, esto tiene un plus adicional desde lo sanitario porque nos permite seguir mejor a los pacientes, hacerles los electros y empezar a avanzar en traer todos los servicios de salud con la tecnología actual a la penitenciaría y a otros lugares de la provincia de Mendoza. Hoy nos preocupan muchísimo todas las enfermedades cardiovasculares porque representan la principal causa de muerte en el mundo, en el país y en la provincia. Ministra, a cambio de tema, dos segundos, le pregunto sobre la vacunación. Comienza, digo, la campaña de vacunación para los niños ahora en octubre. Sí, claro. A partir del primero de octubre, el sábado próximo, hacemos el lanzamiento oficial conjuntamente con otras provincias a nivel nacional y a partir de... Comenzamos con la vacunación. Recordemos que está destinada a todos los chicos de 13 meses hasta 4 años y hasta cumplir 5, digamos. Y es una campaña que vamos a vacunar a todos los chicos. Es una estrategia de aceleración. La vacunación es fundamental que tomemos conciencia porque tenemos alrededor del país, países que ya tienen circulación de sarampión. Si bien nosotros no tenemos casos desde el 2000 de sarampión y desde el 2009 de rubiola, estamos en un alto riesgo de tenerlo porque además de que existen nuestros países que tienen circulación endémica del virus, tenemos la situación de que han bajado por la pandemia las coberturas de vacunación. Se convocamos a todos los papás y las personas que están a cargo de los niños para que se acerquen a los centros de salud, al vacunatorio y completemos y vacunen a los chicos contra, recordemos que es, triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis o paperas y también la antipolio.